Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Es miércoles de dibujo y tenemos un nuevo dibujo para el canal. En el Super Bowl se estrenó también, aparte de las series de televisión, un mini trailer sobre la nueva película de Black Widow. Y el día de hoy se me ocurrió que una forma sería como enseñarles a hacer bocetos para que así nuestros dibujos vayan mejorando. Entonces se me ocurrió que como se estrenó el nuevo trailer de Black Widow, ¿por qué no dibujar a Black Widow para este miércoles de dibujo? Así que amigos, con esto ya dicho, vayamos con los materiales. Bueno, los materiales que vamos a ocupar van a ser una hoja de nuestro cuaderno. Recuerden que estas son hojas cualquiera, son hojas Bond, no tienen ninguna especificación para que sean materiales que podamos conseguir fácilmente. Vamos a ocupar un lápiz, que este es un lápiz 2B para el boceto. Un estilógrafo, este es del punto 2. Un plumón rojo para el cabello. Y plumones grises. Estos que yo tengo son de diferente intensidad, van desde el 0 hasta el 9 y ya después el negro. Y estos nos van a servir. Este es del material que vamos a ocupar. Y ahora sí, comencemos con el dibujo. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer para dibujar nuestro Black Widow, que va a ser el círculo que siempre hacemos. Este que nos va a delimitar el área que vamos a ocupar. Y la cruz. Que esto nos sirve para ver dónde van a ir los ojos. Y vamos a agregar como un cuadrado que es para la parte de aquí. Y bueno, ya con esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a dibujar la nariz de nuestro personaje. Acuérdense que estos dibujos son rápidos, entonces no tienen mucho detalle. Por ejemplo, la nariz solo la vamos a hacer de esta forma. Lo ponemos aquí esto. Uno de los orificios masales. Por la pose que le estoy ocupando, que es la del nuevo, los primeros posters que sacaron de la película. Pues Black Widow tiene esta posición. Ya después de aquí vamos a sacar el ojo. Que está desde aquí. Y el ojo que vamos a ocupar va a ser de esta forma. Vamos a hacer como un semicírculo. Y teniendo ya esto, vamos a empezar a darle forma. Por ejemplo, pues aquí tiene las pestañas. El párpado, que pues es la parte de arriba del ojo. Esta parte de aquí. En el proceso de entintado ya le vamos a meter más detalle a nuestro personaje. Mientras, solo lo vamos a dejar así. Y para la ceja de nuestro personaje vamos a hacer esta forma. Esta forma sencilla. Aquí ya vamos a empezar a ponerle, pues, las delimitientes del rostro. Que serían algo así. Y, se dan cuenta, estamos ocupando el mismo círculo. Bueno, aquí lo que se trata es que no nos salgamos. Que el círculo nos ayude. Y, pues, aquí una de las partes que siempre cuesta como más trabajo es saber a qué distancia va el otro ojo. Entonces, pues, lo que yo por lo regular hago. Y aquí vamos a cambiar. Por lo que yo hago para saber la distancia es que la tomo de aquí. Por ejemplo, ahí es casi la distancia de la punta del lápiz. Entonces, tomo esta distancia de donde la tomé y veo que se salió un poco. Entonces, como ya tenemos esto, tomamos que más o menos es esta distancia. Entonces, lo pasamos y el ojo iría como por aquí. Y de aquí ya teniendo la distancia que va a ocupar, vamos a ocupar el mismo procedimiento. Y vamos a hacer primero el ojo, más o menos la forma que va a tener. Que sería esta forma. Y ya lo vamos a ir detallando un poco más. Por ejemplo, la parte de arriba. La parte de las pestañas. La parte blanca del ojo. Y lo subimos. Igual la pestaña. Y la ceja. Que de la misma forma vamos a ocupar esta distancia. Entonces, con esto prácticamente ya tendríamos casi el rostro. Ahora nada más vamos por la boca. Vamos a bajar una línea de aquí. Que por lo regular es la parte que une la nariz con la boca, se podría decir. Y ya de esta línea vamos a poner la boca. Y ya con esta línea vamos a poner los labios. Que serían de esta forma. Su boca que tiene en esta imagen, pues sí está como hacia abajo. Entonces ocupamos esto. Y el labio de abajo. Y más o menos de esta forma serían los labios. Ya nada más le ponemos como las arrugas que se nos hacen en la parte de abajo. Y en los labios. Teniendo esto vamos nada más a unir la línea que habíamos hecho antes. Con la del rostro. La de la boca. Y vamos a hacer el mentón. En esta aquí vamos a poner una línea. Y con esto ya tenemos casi nuestro rostro terminado. Ya nada más sacamos la línea hacia atrás. Y vamos a empezar a hacer el cabello. Aquí tiene como un piquito que se nos va a ayudar después. Y con esto sacamos hacia acá. Que es hacia la patilla. Para que podamos poner la oreja. La oreja iría como por esta distancia. Ahorita no tiene tantos detalles. Entonces solo vamos a hacer esta forma. Que es como una cea al revés. Y ya con esto lo unimos. Entonces esto bajamos por aquí. Y ponemos el cuello. Ahora sí con esto hacemos nada más la silueta. De nuestro cabello. Esta sería la parte de atrás del cuello. Y con esto hacemos el peinado que tiene. Aquí vamos a poner la arma que va a ocupar en la nueva película. Más que empiezas. Más que pas valle. y vamos a poner la armadura que pues va bueno aquí estamos haciendo ya es un nuevo traje que va a ocupar pues en la película que esta película se estrena el 12 el 1 de mayo entonces pues todavía falta un tiempo pero pues ya están sacando todo entonces esto pues ya cuando tengamos la película tendremos otro dibujo con la review estos los bajamos y también aquí vamos a hacer solo la armadura muy sencilla los rasos principales y ya por último nada más su mochilita que trae que es donde está guardando sus armas y ahora sí vamos a pasar con el entintado y para el entintado vamos a ocupar un estilógrafo del número 2 para los detalles de la cara así que vamos a comenzar con esto y aquí es cuando ya le vamos a dar como más detalle a nuestro dibujo vamos a ocupar esto para el ojo y solo vamos a hacer esto de aquí y vamos a poner ya con el estilógrafo algunas de las marcas de los y pasaríamos al otro ojo que aquí también va a tener vamos a tratar de que tenga el mismo detalle de el otro como se dan cuenta estos son dibujos muy sencillos que pues no llevan mucho tiempo para que también no se hagan difíciles a la hora de dibujar y estos dibujos son como para captar más que nada los detalles principales del rostro o algo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora amigos vamos a pasar con pues ya la parte de ponerle color. Entonces vamos a ocupar este plumón negro para darle pues las sombras al cabello. Y con la parte más delgada del plumón vamos a poner unas sombras en el rostro que son más intensas. Por ejemplo las del ojo. ¡Gracias! 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 Y ya nada más por último borramos los brazos que ya ocupamos al principio y ya nada más firmamos nuestro dibujo. Bueno amigos después de dibujar este es el resultado final. Como pueden ver amigos estos dibujos no son muy elaborados sino lo que se busca en estos dibujos es que tengan un poco de realismo para que tenga un poco de parecido a la persona. Estos dibujos son una forma rápida y como pueden ver no tienen tanto detalle. También el coloreado es de una forma rápida se podría decir que es con puras manchas pero pues es lo padre de que podemos hacer con estos dibujos. Pero como les dije lo importante de este dibujo fue la parte del boceto ya que siento que es de las partes más importantes a la hora de dibujar. Así que espero que este video más detallado sobre cómo hacer el boceto te haya funcionado. Si es así puedes suscribirte al canal ya que todos los miércoles tenemos dibujos nuevos y los domingos tenemos unboxing o alguna review o hablamos sobre algún tema. Espero que te haya gustado este dibujo si es así puedes suscribirte al canal y dejar tu like en la parte de abajo ya que es gratis. Y así sabré que te gustan los videos que hago. Y recuerden amigos que estos dibujos los hago para ayudarlos a ustedes. Si ustedes quieren que dibuje un personaje déjalo en la caja de los comentarios o si quieren que hable sobre alguno de los temas y yo les puedo servir con lo que sé. No duden en dejarlo también en los comentarios. Así que amigos activen la campanita para que les lleguen los videos cada vez que suba uno nuevo. Y amigos creo que sería todo ya no sé qué más decir. Y bueno amigos esta semana se estrena la película de Aves de Presas y la anticipación... Bueno con Harley Quinn. Entonces vamos a tener un dibujo muy especial sobre eso la próxima semana ya que la voy a ir a ver el viernes o tal vez el sábado. Así que amigos nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete!